Aplausos Gracias A menudo me renuevas a pie Tu sonrisa imagino sin miedo Y mando por la ausencia Pero a la impaciencia Me aseguro que algún día te deberé Me aseguro que tu vida y sin embargo No soy un pecado en ti El terreno es muy frío Muchas ove y pocas Dios y mi hermano se ve Y tu lo aprí Por favor Dame la cita A los papales En la dividad A los carnes Abre las puertas Para mi trabajo Vamos a vernos Vamos a vernos Vamos a vernos Dame en tus manos Y entre las mías Como los vinos Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía Santa Lucía La primera vez pensé Se ha equivocado Hace otra vez no supe qué decir Pues aquí Las veces me das miedo Me haré tanto lo que hagas suelto Y ahora sé que no podría Mír sin mí Por favor Todos damos las vidas, en la unidad, abre las puertas, vamos a vernos, dame tus manos, siente las vidas, como los cielos, Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía. Santa Lucía, Santa Lucía. Gracias.